La bancada de La Paz y de Santa Cruz disputan por la presidencia de la Cámara de Diputados que en la legislación que determina es presidida por Freddy Mamani, diputado de La Paz. Sin embargo, el presidente del Observatorio de Derechos Humanos asegura que no se debería mantener una lucha regional por un puesto político. El aspecto de que esto se quiera forzar como una lucha regional nos va a llevar a debilitarnos como bolivianos. A los bolivianos no nos interesa pelearnos entre bolivianos sino salir adelante de forma conjunta.